¿Dónde nos llegó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo Siento que en su orgullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia en el desbailar Y con él en el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo Arriba, te abismos, el sitio de mi recreo Gracias por ver el video.